4 de octubre, 1007 después de Gamus, es decir, unos 5 meses después de los sucesos de la octava feria del dragón. Querido Zura, para que lo sepáis, Zura es el señor del culto al dragón que apareció en la reunión del sábado tarde con el símbolo del culto al dragón aquí, el que propuso el ritual que pretendía hacerse, que era el ritual de la contención. Ese es Zura. Se ve que recibe una carta. Querido Zura, en primer lugar, enhorabuena por tu ascenso. Me alegra comprobar que estás limpiando, o eso pretendes, la mancha que Odrogoth dejó sobre el culto. Esto significa mucho. Esto significa que el culto al dragón al que pertenece Odrogoth no es necesariamente malo. Si le brindó el apoyo al hechicero era porque iba a devolver a la vida a Gamus, y ellos son adoradores de dragones, por eso lo hicieron, porque necesitan restablecer la magia en el mundo y devolver a Gamus sería un acto ancestral para ese cometido. Pero claro, nadie contaba con que Odrogoth fuese un poco más extremista de la cuenta y claro, ha ensuciado el nombre del culto al dragón. He de informarte que él ya no se ha involucrado en nuestros asuntos, se refiere a Odrogoth, al menos por un tiempo. Está hundido y derrotado por su error y su castigo. Y no es para menos. Tuvimos la oportunidad de devolver a la vida a un dragón. Oportunidad para siempre perdida por su decisión. En cualquier caso, ha aceptado el castigo impuesto por el supremo de la orden. Claro, fue una cagada dejarse llevar por los rumores de que el hechicero quería despertar a Gamus, pero para vengarse de él cayó en los rumores de que el hechicero era el rey de Oreo. Rumores en los que cayeron muchísimos jugadores, puesto que había muchas pinzas puestas para tomar esa dirección. Dirección que ponía su colofón final con el personaje este de la capucha roja que presentábamos en la octava feria, que podía ser el hechicero, que podía ser el rey de Oreo. Y los más avispados así lo pensaron. El supremo de la orden, porque el culto al dragón hay una cúpula. Hay un señor que es el supremo de la orden, además un señor que es ciego y que no ve nada. Normalmente apoyado por la suma sacerdotisa y estos son las dos figuras más importantes que podemos encontrar en el culto al dragón y que, según dice esta persona que firma la carta, han relegado a Odrogoth, han ascendido a Azura. Y sigo con la carta. Por otro lado, me entristece saber que al final habrá guerra. Una pena si de verdad estuviera la importancia de las lágrimas y sus fragmentos y el equilibrio que aportan sobre vuestro mundo. No haría falta derramar más sangre. Se vuelven a desperdiciar más lágrimas en otra guerra. Parece que el archipiélago es lo único que entiende. Me complace al menos informarte que la cúpula del culto nos envía a Ziones y a mí para apoyar tu mando en la campaña. Partiremos a Isla Dragón cuanto antes. Te deseo lo mejor. Tu hermano Kodia. ¿A qué guerra se está refiriendo Kodia del culto al dragón? Quien va a ir junto con Ziones, nuevo personaje que aparece aquí también del culto, y Zura, a quien va dirigida la carta. ¿De qué está hablando? Bien, pues está hablando de lo siguiente. Está hablando de Sergio. Busca el vídeo de los bandos de Lágrimas de la Tormenta. Lo vamos a poner, aunque no es un recurso de trasfondo en sí, pero para que se entienda el contexto de este wargame, de estas Lágrimas de la Tormenta. ¿Cómo llegamos a Lágrimas de la Tormenta? ¿Qué batalla? Si vinimos del hechicero, ¿cuál es la batalla? ¿En qué contexto bélico se va a meter ahora este evento? ¿Cuál es la excusa on-roll para darnos de toñas? Ya sabéis que cada año hay dos eventos, Feria del dragón, Lágrimas de la Tormenta. Lágrimas de la Tormenta es más formato wargame, con lo cual siempre debe haber un motivo, una excusa, on-roll para poder elaborar dos bandos o más y plantear ese wargame. Bien, pues vamos a ver un vídeo que no es un recurso de trasfondo, pero nos viene muy bien para entender este contexto. Además es un vídeo con un poco de clave de humor, así que vamos a sacar una sonrisita. Hola a todos. Bueno, permitidnos que usemos este lindo gatito para nuestro vídeo, en el que queremos, de manera off-roll, contaros un poco el trasfondo y el lore para los bandos que veréis en Lágrimas de la Tormenta. Ojo al metajuego, ¿vale? Porque hablamos de off-roll. ¿Por qué utilizamos off-roll? Bueno, pues disculpad que hagamos esto, pero antes era todo más sencillo. Hijo del dragón contra el consejo de gente, Hechi contra Archie versión 1, Hechi contra Archie versión 2 y bueno, digamos que ahora la cosa cambia. Descuidad porque de igual manera os enteraréis de todo de manera on-roll con los recursos de trasfondo. Desde lo que pasó en la octava feria hasta lo que pase el día antes de lágrimas. Ah, por cierto, fue terminar la feria del dragón y parece que ha subido la temperatura en Dagón. Pero esas movidas son harina de otro costal, cuyas rencillas bélicas y políticas se resolverán en la dracoroll del 28 de septiembre, organizada por Fénix y Mortis Draco. Bien. Se presentó una dracoroll para, para, porque esto es verdad que pasó en la trama principal. Al no ser un evento oficial de, tampoco lo hemos incluido aquí, pero se planteó una, las batallas por Dagón en la que Bailón Adelmar se enfrentaba a Aldrich, quien reclamaba el apellido Adelmar y el trono de Dagón. Algo que quedó un poco en, bueno, la victoria de Aldrich sobre Bailón a nivel militar, pero que al final acabó bien en el sentido de no acabaron enemistados, no acabaron aniquilados. Y es una disputa y una trama que aún sigue abierta a día de hoy en Dagón, quien va a suceder al fallecido Sir Marcus Adelmar. Sigue. Eh, ¿por qué no me escucha? Algo pasa en Isla Dragón. Algo que también se sintió hace más de mil años. Ojo importante, eh. Nada sucedió. Y ahora sí. ¿Por qué? La muerte de un dragón genera lágrimas de la tormenta allá donde el cuerpo del dragón cae. Lágrimas imbuidas de magia por el alma de la criatura. Para el que no lo sepa, las lágrimas son minerales mágicos muy poderosos que brotan con las primeras lunas de otoño. ¿Quién adivina qué pasa en Isla Dragón? ¡Exacto! Tras la caída de Gammus, la de verdad, allá donde su cuerpo cayó hace más de mil años, brotarán lágrimas de la tormenta. ¿Y qué ocurre? Pues que todos reclaman las lágrimas, porque además esas lágrimas pertenecen a Gammus y de algún modo todos han contribuido a su caída. Lo que genera el siguiente conflicto. Y por ende, la siguiente división de bandos. El primer bando está formado por esos señores de sombreros y leyes que a veces parecen malos, pero no, y que están para salvaguardar la integridad de la isla, pero a veces no. En efecto, el consejo regente, junto a las gentes del archipiélago, que opinan lo siguiente, forman el primer bando. ¿Y qué opinan? Bien, opinan que las lágrimas pertenecen a Isla Dragón. Que su magia y su poder deben ser usadas para ayudar en la posguerra. Y por último, este bando se encuentra en posesión del tridente, así que estarían dispuestos a usarlo si fuera necesario. Al otro lado, tenemos lo siguiente. ¿Sabéis que la magia está muriendo? Sí, es fácil. La magia proviene de los dragones y estos están muriendo. Si la magia proviene de los dragones y esto está muriendo, significa que la magia está muriendo. Y por eso, existe una sociedad dedicada a la protección de la magia y los dragones. En efecto, el culto al dragón. Héctor no es pertenece. Por cierto, la magia es propiedad del mundo y que debe conservarse puesto que está en peligro. Y además, estos son totalmente contrarios al uso del tridente, sea cual sea la causa. Por cierto, la magia se... Agradecer a Emerith Luris que se ha suscrito en el nivel 3 durante 6 meses por adelantado. O sea, Emerith Luris, muchísimas gracias por tu aportación, por tu colaboración. Acabas de obligarnos a seguir dando contenido durante medio año más. Así que, de verdad, de verdad que muchas gracias por esta increíble aportación al canal. Increíble tu suscripción, nivel 3, por 6 meses, por adelantado. De verdad que muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis con donaciones, con suscripciones. Increíble, de verdad. Deseamos poder seguir creciendo junto a vosotros en esto. Y bueno, ya tenemos unas jornadas por delante que cada día vamos a tener directo. Así que aquí nos vais a encontrar desde las 8 de la tarde casi todos los días, algunos a las 10 y media, con recursos, con charlas. No os perdáis los horarios, ¿vale? Porque le vamos a dar mucha caña a Twitch. Y cuando termine la jornada seguiremos con nuestros horarios habituales y con secciones nuevas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, que es una aportación muy grande. Héctor, el feriante. Que Héctor no es el feriante. El feriante y Héctor son personajes diferentes. O a comedia. Ahora veo necesario que Phoenix tenga un pitboy con la skin de Edric para este tipo de vídeos. Llámame Boomer, que es un pitboy. Bueno, seguimos. Y por último, tenemos el legado del maestro. Aquellos que sienten la sed de venganza. Una alianza de neoseguidores del hechicero junto a leales de un Odrogoz castigado y apartado por el culto, tras su último gran error en el pasado. Estos piensan en el uso propio de las lágrimas. ¡Venganza! La magia es para los poderosos y para controlar. Y por último, algo de respeto le tienen al tridente. Temen al tridente. Bueno, esos son los tres bandos que podréis elegir para Lágrimas de la Tormenta. Recordad, tal como dice el cuestionario, que solo dos de esos tres no te rías, cámara, porque me esté mordiendo Eleven, porque me hace gracia a mí, ¿vale? ¡Ah, ah! ¡A maldito hechicero! ¡Oiga! ¡Señora! Bueno, como iba diciendo, dos de los tres bandos son los que con los que se jugarán Lágrimas, ¿vale? En el cuestionario tendréis las tres opciones y la elegiréis en función de cuál preferís. Marcáis la primera, marcaréis la segunda y la tercera. Y hasta aquí podemos contar. Más información vais a obtener, como siempre, los recursos trasfondos que sacaremos previos a Lágrimas de la Tormenta. Eso, sí. Que confiéis en los recursos. Que, a ver, que sé que Pip-Boy es el muñequito del Fallout, ¿eh? Lo que no he jugado nunca. Ahora, ahora. Yo creo que nadie lo ha dicho por ahí, ¿no? Las gafas del gafas, no es por qué. Las gafas del gafas, no es por qué. Claro, el gafas ya no existe. Muy bien, pues esto es lo que pasa. Esta es la guerra a la que hace referencia a Kodia. Sergio, seguimos con los siguientes. Ya plantearemos algún gameplay, algún día especial, con algún juego, con algún miembro de Fénix, o alguna historieta. Está este, que es el de Asanto Adarón, que es el resumen de la Draco. Nada, no, no. Esto ya lo he contado. Y esta es tu carta a Zura, que lo que brinda es apoyo a Gadesia, ¿no? Sí, pero usted está piripolito. Vale, pues vamos a leer. Vamos a leerla, esta carta, y nos vamos al recurso de vídeo previo a las lágrimas de la tormenta, para luego poder ver el vídeo de lágrimas de la tormenta y terminar con eso y con la conclusión final de dónde nos hemos quedado después de eso. Las gafas del gafas las vamos a sortear, ¿eh? En cuanto crezcamos un poco más en Twitch, vamos a montar alguna historia, bien solo para suscriptores, o bien una historia de estas con las gafas del gafas, y tengo tres gafas. Yo tenía tres gafas cuando las usaba, así que podremos dar juego hasta tres veces. Venga, pues vamos a un poquito de musiquita, vamos al siguiente recurso. Saludos, Lord Stein. Le escribo con la única intención de ofrecerle mi ayuda, aunque muchos piensen lo contrario. Estoy al tanto de los problemas económicos de Gadesia, un pueblo que ha sido víctima de las guerras de sus líderes, no debería pagarlo tan caro. Es por esto, y debido a su proyecto, el Jardín de los Recuerdos, lo que me ha llevado a ofrecer mi ayuda. He estado mirando nuestras arcas y podemos ofrecer la suma de 55.000 dragones de oro para la reconstrucción de Gadesia y para que su pueblo tenga donde llorar sus pérdidas. Espero que estas guerras estúpidas cesen en algún momento. El pueblo merece la paz. Sigue la carta. Aprovechando esta carta he de decir que me gustaría instalarme en los terrenos de Gadesia. No sé si en la propia ciudad, construir una villa o en huerto blanco, cuesta decidirse. Y antes de despedirme quisiera recordarle o informarle si no está al tanto sobre las lágrimas de la tormenta. Se están agotando, llegan a su fin. Esto podría suponer un gran problema para todos. Ruego no se utilicen para la reconstrucción de la ciudad. Aportaré hombre si fuera necesario. Un cordial saludo, Jura, del culto al dragón. Aquí le hemos metido un giro al culto al dragón, quien venía de ser un enemigo que apoyaba al hechicero a convertirse en un alguien que se retrae, que expulsa a Odrogoth y que dona dinero a Gadesia para poder facilitar las labores de reconstrucción con un proyecto como el que tiene Lorestein Gryff con el jardín de los recuerdos. Muy bien. De esta situación, de esta carta de Zura, de esta carta de Kodia, Zura, nos vamos al recurso de trasfondo que precedió a las lágrimas de la tormenta. Vamos a verlo porque se viene, se viene. Ahí lo tenemos. La pincita de Gwen. Primer recurso de trasfondo oficial en vídeo tras la octava Feria del Dragón. Entonces, ¿es cierto? Debemos avisarlos cuanto antes. Esperaba poder reunirme con el consejo urgente. Trae información importante acerca del tridente. Sí, claro. Otro más que quiere investigar el tridente. Pues hay cola. ¡No! Lo he investigado lo suficiente. Debo hablar con el consejo de inmediato. Es importante. Quizás deberíamos escucharle. No son tiempos para desestimar a la ligera. Está bien. El consejo me ha dado potestad sobre todos los asuntos que tengan que ver con el tridente. Dime. Hemos descubierto algo demasiado relevante a tener en cuenta. El tridente puede llegar a ser más poderoso de lo que pensamos y sería peligroso en manos equivocadas. Hemos averiguado que el tridente se fabricó de tal forma que si el poder de las lágrimas de un dragón tuviera relación alguna con el tridente, esas lágrimas, unidas al mismo arma, podría desatar un poder descomunal. ¿Y eso qué significa? Que el tridente mató a Gamus. Esa es la relación. Este, unido a las lágrimas que brotarán de su cuerpo, desataría en ese poder tan impresionante. Tenéis en vuestro poder un arma incontrolable. Las lágrimas no deben ser recolectadas por el bando equivocado. Algo difícil de controlar. Unas guerras avecinas. ¿Y qué en cuanto al tridente? Muchos van detrás de él. No debéis permitirlo. No te preocupes por eso. El tridente está en un lugar secreto. Además, está custodiado por lo mejor de mi guardia personal. El tridente está en un lugar secreto. El tridente está a salvo. No hay por qué preocuparse. Eso es lo que espero. Por el bien de todos nosotros. Ni esta información, ni el tridente, ni las lágrimas deben caer en malas manos. Suma de poderes. Ahí tenéis la información que se otorga en la del tridente. No debe caer en malas manos mientras aparece cómo el tridente está siendo hurtado. No lo quites. Queda vídeo, ¿eh? Ah, bueno. Yo paralo. Sí, sí. Páralo, pero no lo quites que hay que ver. Ya, ya. Ojo a esta escena, ¿eh? El tridente ha sido entregado. La ubicación secreta que dijiste era exacta. Bien, vuélveme a ponerme esta escena postcréditos. Ahí, déjala ahí. Para, para, para. Para, para. En este recurso sacamos en claro que le llega una información a los que en ese momento están custodiando el tridente, en plan, oye, tenéis que tener muy presente esto, ¿vale? Porque había grupos que lo querían, como decíamos en el vídeo, en el epílogo del vídeo de la octava feria, que había que si la orden oscura, que si el clan de la luna, que si la orden de los cronistas habían solicitado el tridente para estudiarlo y tal. Y es como, cuidado porque no puede caer en malas manos, porque si ahora hay una guerra por las lágrimas de Gamus que van a brotar en la arboleda de las cenizas, como ese tridente caiga en malas manos y se junte con las lágrimas, ojo, cuidado. Ese es el problema, esto es lo que anunciaba este recurso, ¿no? Y, y bueno, esta escena quiero que os la grabéis a fuego en la mente, ¿vale? Voy a volver a poner esta escena postcréditos. ¿Cuánta gente hay en directo ahora mismo? 62, de 62 personas que estáis ahí, escuchándome ahora mismo, o 57, los que sean, 5 arriba, 5 abajo, probablemente cada pantalla parece un número. Ehh... Estad atentos y atentas a lo que os estoy diciendo. Grabad a fuego en nuestra mente esta escena postcrédito. Dale, Sergio. El tridente ha sido entregado. La ubicación secreta que dijiste. Era exacta. Muy bien. Pues, es así como nos vamos a Lágrimas de la Tormenta. Sí, sí, dale. Efectivamente. Llegamos a Lágrimas y empieza a rular la noticia de que el tridente ha sido usurpado. Me encantan ya las teorías locas. Ese Kali ya ha salido antes, ¿verdad? Me encantan las teorías locas de las cosas. Yo solo digo que os quedéis con esa escena porque... Si la pandemia no hubiese existido, ya habría tenido muchas respuestas a esa escena, pero como se nos ha interrumpido esto, pues tendréis que esperar para saber qué tipo de sorpresa nos espera con esa postcrédito. Por respeto al trabajo de Wen, voy a dejar este opening maravilloso que se curró para las Lágrimas de la Tormenta. Hizo un opening ahí en 3D, repasando, dándole un repaso a la trama y a algunos de los grupos que habían colaborado con él en los vídeos y en los eventos. Esta música que tan característica es, como ya sabéis, un himno de Gadesia y de la Feria del Dragón, sin duda alguna. Ojo al prólogo del vídeo. La guerra del hechicero causó los mayores estragos sufridos en toda la isla durante siglos. Las pérdidas de Edric y Sir Marcus se lloraron durante meses. Nada volvería a ser igual en los tiempos venideros. Nada. Salvo la ambición de los hombres y otras razas. Pues la verdadera muerte de Gamus trajo consigo una estela de sangre. Allá donde su cuerpo cayó más de mil años atrás, brotarían lágrimas de la tormenta, porque cuando un dragón muere, brotan lágrimas, ya lo sabéis. Unas lágrimas deseadas por todos, las mismísimas lágrimas del poderoso Gamus. Todos las reclamaban como suyas, pues de algún modo, todos habían contribuido a su caída. Y fue así como vio la luz un nuevo conflicto entre el consejo regente y un renovado culto al dragón, quienes mantenían posturas opuestas al respecto de las lágrimas. Llegando incluso a separar lo que hasta hacía poco era la mayor alianza jamás creada en todo el archipiélago. Claro, esto fue muy repentino y de repente los que habían estado juntos luchando codo a codo por el hechicero, ahora se veían con opiniones opuestas en bandos diferentes. En parte estas palabras son para dejarle ir. Dejar que si el marcus a del mar parta tranquilo, pues su historia ha sido contada. Don Garcés, no siempre la justicia actúa con honor, y no siempre el honor actúa con justicia. No sé qué decir, de verdad. Nosotros sí. ¡Ceptunia! ¡Viva! Quiero un cuadrado con el ariete en medio. Quiero que los escudos defiendan al ariete. El ariete en el centro. Necesito un grupo fuerte, férreo, irrompible, que plante cara en el campo de batalla. Somos pocos, pero aprovechémoslo. Y un grupo menor, que nos cubra las espaldas desde el bosque. Ese grupo no va a llevar médicos con él. Estáis viendo las maravillosas torres que estrenamos en nuestro último Lágrimas de la Tormenta, el último gran evento que hicimos antes de la pandemia, en octubre de 2019. ¿Estáis preparados? Sí. Sí. No estáis preparados. No estáis preparados. Sí. ¿Estáis preparados o no? Sí. Venga, formemos. Vamos, movimiento. Bravo. 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 Ahí tenéis a Tyonest, del Culper Dragon. Bravo. 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 Llegao. Venидas a la Centuria. Yagaelo. Azura. Farior de Guild-Or. esto lo vamos a dejar también para que veáis un poquito de lo que se cuece en este tipo de eventos que aunque siguen bajo el ala de la historia de la feria del dragón tiene este formato de Wargame tan divertido en el que se cruzan armas y hechizos durante todo un fin de semana entre dos campamentos entre dos bandos con una serie de juegos y escenarios por honor asedios las torres las torres de las que se pueden disparar armas de fuego flechas a esto hay que sumarle no debéis olvidar que cada jugador cada grupo de jugadores tiene su historia su trama sus tramas personales sus tramas grupales entre ellos tienen cruces también de historias de tramas es lo que lo hace maravilloso lo que lo hace enorme lo que decora realmente y dibuja el completo de la historia siempre hay que encontrar el punto de verdad en toda mentira exacto pues para eso hemos venido a este campamento para poner las verdades encima de la mesa y contrastar sin duda tenemos un miembro del culto al dragón y está dispuesto el culto al dragón a decir la verdad siempre he dicho la verdad siempre voy con la verdad por delante entonces primera pregunta esos rumores que dicen que Odroboth ha sido apartado del culto del dragón y que aseguran que ha sido totalmente relegado considerado un paria dentro del culto por haber provocado una guerra que el propio culto no quería son ciertas esas acusaciones pero no por provocar una guerra sino por mostrar al culto siempre hemos estado trabajando entre las sombras nunca nos ha dado y no solo eso sino que una equivocación suya provocó la muerte del último drama que conocíamos ahora mismo nuestro punto de vista Azura es que no podemos fiarnos del culto pues no sabemos cuál es exactamente el paradero de Odroboth ni sus intenciones y mientras él siga vivo mientras siga respirando todos y cada uno de nosotros tendremos siempre miedo de que vuelva otra vez a tomar el control y qué pasa si esas lágrimas acaban en sus manos no podemos permitirlo y por eso estamos peleando por eso estamos aquí porque no podemos permitir que las lágrimas sean extraídas y quizás y solo quizás vuelvan a acabar en manos de Odroboth eso sería como volver otra vez a darle alas y fuerza a nuestro enemigo ¿no has dicho de proteger el lugar? ¿dónde está el verdadero enemigo? este es el problema aparecerá si quiere lo que tenemos aparecerá si simplemente tenemos que proteger este lugar ¿qué hacemos luchando contra unos contra otros? ¿vamos a terminar matándonos para ser más débiles? exactamente tenemos que unirnos tenemos que proteger esas lágrimas porque si la consigue Odrogo podría si no sabemos quién tiene el tridente y eso es un punto importante ¿y si usamos las lágrimas que van a brotar hoy para destruir el tridente? estoy de acuerdo hay un tema con lo que investigamos sobre el tridente y hablé entre con Aldrich que queríamos seguir investigando encontrar a alguien que supiera más a esa persona que fue a la feria de dragón que decía que su familia fue por el tridente al guerrero que fue por el tridente el tridente por lo que sabemos no se creó para destruir se creó para construir cuidado se creó para hacer el bien no para hacer el mal no se creó como un arma y si el tridente destruir el tridente el que ha robado el tridente es alguien que tenga una necesidad imperiosa de reconstruir una ciudad reconstruir un imperio sé por dónde vas de forjar unas runas y no creas que no lo hemos pensado está sugiriendo que el tridente ha sido robado por el propio consejo regente para no tener que dar explicaciones en su uso yo te lo dije hagamos algo nuevo el culto está corrupto desde dentro el consejo regente no es confiable creo que todos aquí confiamos en nuestras metas protejamos a todos juntos yo quería hablar con el consejo regente porque hace cuantos años lleváis viendo esa tormenta de coger lágrimas y coger lágrimas y coger lágrimas con nuestra tierra no es nuestra y ahora que venimos aquí a coger lágrimas no lo pueden con rapiada muchas gracias por seguirnos ya que las lágrimas y se llega la ceniza se va a dedicar a protegerlas cojámosla peleemos no esta noche sigamos su juego cojamos las lágrimas y hagamos la nuestra no se la demos al consejo regente solamente le diga a cenizas para quien no lo sepa simplemente la unión de clanes para apoyarnos mutuamente que no se derrame sangre entre manos Zura queda sellado el pacto Zura sigo desconfiando de vos lo sé pero confío en este trato tenemos demasiados hermanos a los dos lados de este muro tantos como para asegurar el pacto por una y por otra parte si no confiamos mutuamente el uno en el otro confiemos por lo menos en los amigos que tenemos cada uno en el bando contrario porque ellos son la mejor garantía de que el pacto será respetado sea pues tendremos por finales a las dos eso es esto nunca ha ocurrido para servir a hacer así es totalmente no obstante antes de salir seamos conscientes de que resuelto el problema de las lágrimas no hemos resuelto el problema del tridente esa fue una escena que crearon los jugadores eso no era una escena un rol planteada desde la organización eso fue puro juego de los jugadores coincidió que WEN estaba por allí con la cámara lo grabó y bueno es un ejemplo más de meterse en la trama principal ahí tenéis el duelo entre los grandes porque en ese momento estaban peleando en mandos opuestos una vez más no es el momento ¡Altario! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Vale! 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 Yo me lo perdí en directo esto fue la llegada de uno de los bandos a su campamento que había sido atacado y se lo encontró desolado muy guapo el juego también no solo de pelear sino de lidiar con una derrota y tal le hemos dado una patada a nadie espero nos van a atacar porque esta noche ya sabéis lo que pasa ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Claro! Tenemos que dejar claro y ahora decidido ocho pequeñas patrullas ocho patrullas con todos los que estamos que se encarguen de recolectar aquello por lo que nos estamos dejando la piel y el alma Un ritual por la noche entre todos los magos de ambos bandos hicieron un pacto y a falta de las brujas de Isla Tormenta que siempre acompañan a estos rituales pues esta vez fue el arcano Emerez con la ayuda de todos los magos los magos y brujas de ambos bandos los que generaron este ritual para poder conseguir que broten las lágrimas de la tormenta Habéis entendido bien el por qué brotan ahora o sea están donde Gamus donde se esparció el cuerpo de Gamus mil años atrás pero como no había llegado a morir nunca brotaron lágrimas de la tormenta y ahora que Gamus ha muerto pues en la primera luna de otoño cuando brotan las lágrimas pues se espera que sí que broten porque ahora sí que ha muerto Gamus y las lágrimas de Gamus probablemente sean lágrimas muy poderosas una vez más un espectáculo en directo para deleite de los jugadores de nuestro evento ¡Gracias! Amigos esta mañana cuando he llegado del campamento me he encontrado en una situación desoladora me ha roto el corazón esa situación ha sido la siguiente ayer atacamos con gran éxito al enemigo y con la honra de nuestra parte y con la bravura en nuestros brazos nos hicimos con el estandarte del culto al dragón que hoy enarbolamos con orgullo ante su cara sin embargo esta mañana cuando he llegado aquí he descubierto que ellos con nocturnidad y cobardía nos han robado tres el de la orden de San Miguel Hospitalario mi orden el de Resef mi ciudad y el de Ericella la capital de Isla Dragón con Sebastián y con Rodrigo Montoya me he plantado en su campamento y no me he movido de allí hasta que me he traído el estandarte de Resef pero aún tienen dos estandartes no pienso consentir que una panda de cobardes me abofetén ni abofetén a nadie de este campamento no pienso consentir esa deshonra así que todos aquellos que ayer me acompañaron a invadir ese campamento hoy les vuelvo a invitar para que repitamos esa hazaña y demostrarles que no fue simple azar que eso es costumbre en Isla Dragón costumbre en los bravos guerreros y guerreras del archipiélago ¿quién está conmigo? yo yo Centuria Río tenemos fuerza bandera joder qué putada y qué pena vengo a desmoralizar un rato un poquito de error aquí disfruta la canción es una invitación de pelea asequible para todas las mentes que están aquí arqueros flecheros hoy voy a morir tenemos la bandera joder qué pena tenemos la bandera joder qué pena qué putada tío que mal cantáis cabrones están mofando un bando de otro por la bandera ¡Esto es lo que tendréis! ¡Esto es lo que tendréis! ¡Esto es el que tendréis! ¡Esto es lo que tendréis! ¡Esto es la bandera! que guapo se ve ¿eh? hay la formación ¡bua! con la con la con las torres y y las murallas Panto de caballeros Nos atacan a los médicos Hay que procurar no dejar vidas Ya hemos sufrido mucho Pero las lágrimas son nuestras Y cada uno las quiere para sí Es cierto que muchos lo vieron como una guerra absurda Pues lo era No había mucho más No había mucho más Es que después de lo vivido en la octava feria del dragón No debería existir ningún motivo para pelearse Pero claro, tenemos un wargame Y hay que crear una historia Es un motivo menor, es una guerra menor No es por obligación Tú crees realmente eso ¡Escuchadle a todo el mundo! ¡Esto es un sí sentido! ¡Nos estamos peleando entre hermanos! ¡Yo no pienso seguir luchando! Y vosotros, más vale que me escuchéis ¡Estamos perdiendo el tiempo! ¡Peleando entre nosotros hermanos! ¡Nos pienso seguir luchando! Hubo quien no participó en esta batalla Junto a los vikingos que estaban en el equipo contrario ¡No pelearemos esta batalla! ¡Nos quedaremos al mar! Y que se quiera unir Que se una Y que sepáis Que la Liga de las Cenizas Continúa Pase lo que pase ¡Páranme aquí! Hubo quien no estaba de acuerdo con esta guerra Es lógico, en el fondo nadie lo estaba Pero las órdenes eran claras Hay que recuperar las lágrimas de la tormenta Y ambos bandos habían cosechado lágrimas Esa noche Habían obtenido lágrimas de la tormenta Tanto el bando del culto al dragón Como el bando del consejo regente Y todos querían hacerse con todas ¡Sigue! Grandes personajes de la tripulación del unicornio ¡Bérrimos! ¡Ojo eh! ¡Ojo que en la previa a esta batalla! ¡Zas! ¿Quién está aquí? ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Papá, drogozario! Saludos No pretendo aguaros la fiesta Justo después de recoger lo que es mío Os dejaré de seguir luchando Ahora, si me permitís Conos y vuestro permiso Voy a abrirme paso entre vuestras filas ¡A mí mis tropas! ¡Divertido! Odrogoth se acababa de presentar en el campo de batalla Y es en ese momento en el que los dos bandos son conscientes De que un nuevo enemigo Que acaba de presentarse Con el tridente de Oreo en la mano Vuelve a ser un enemigo común ¿Y qué estamos haciendo peleando entre nosotros? Aquí hay que unirse una vez más Pero Odrogoth y su martillo ¡Bum! Son poderosos y más Y porta el tridente de Oreo El maldito tridente de Oreo Que se forjó para vencer al hechicero Con el que se acabó Con Gamus Con Edic Con Adara la hechicera Y con Sir Marcus a Belmar Y que ahora lo posee Odrogoth Un todopoderoso Odrogoth Que después de ser expulsado el culpo al dragón Después de cagarla en su causa De resucitar a Gamus Viene con ira Viene con odio Y no le tiene miedo a nada Porque Odrogoth Ha llegado Ha venido Y es para quedarse ¡Ojo ahí! ¡Párame! Vuelve atrás Porque hay un personaje importante En esta historia Que es ese que está a la derecha de Odrogoth Con el pañuelo rojo Que los que no habéis vivido el evento No lo sabéis Pero para los nuevos Es Kodia Aquel que firmaba la carta Que le escribió a Azura Diciéndole que le apoyaría Que estuvo de hecho apoyándole Durante toda la campaña En Lágrimas de la Tormenta Y que en este momento Se presenta A Conodrogoth Se presenta ante Odrogoth Y además os revelo algo Que no os quise revelar antes Y es que Esa escena post-créditos De la que tanto hablaba Que por cierto Esto que voy a decir No es el motivo Por el que quería Que la grabáis a fuego Ese que está ahí Es Kodia La voz se identifica Es él Así que Se sabía que La traición podría venir Por parte de Kodia Le tenemos aquí Podemos continuar Y ojo Porque claro Es que Las lágrimas Están ahí Me habéis Cogido las lágrimas Y las quiero Y ha dicho en él Su discurso Vengo a recoger Lo que es mío Sentid la vulnerabilidad Ojo Al discurso La misma que sentí Cuando supe la verdad Sobre Gamos y Adara La misma que sentiríais Cuando no pudisteis Hacer nada Por el viejo Adelmar Y vuestro amado Hijo del dragón Un hombre indigno Que no merecía Ese nombre Y que ahora está Justo donde se merece Fui engañado Por los míos Y haberle fallado A Gamus Es un error Que jamás Me perdonaré Pero ahora He encontrado La manera De rendirle Tributo Tengo el cometido De recuperar Su poder Sus lágrimas Y el tridente Importante el discurso Nos pertenece Pertenece A Gamus Yo soy La causa De Gamus Sentid su poder Y afrodillados Esta edición De lágrimas De la tormenta Se llamaba El retorno Quintas lágrimas De la tormenta El retorno Así se llamaba Estas lágrimas De la tormenta Y ahí veis Las lágrimas De Gamus Que habían recolectado La noche antes Ambos Las Darwish Con Kodia Con Marshal Los leales A Gamus Nos pertenece Y cumpliré Con vida Pronto nuestro cometido Se verá cumplido Todo aquel Que quiera unirse Será bienvenido Y se acerca El despertar Se acerca Más que nunca Y lo vais a temer Al igual que un taño Ahora sí Temed el retorno Temed El retorno De los dragones Yeah Vámonos Odrobot Con el tridente Y con las lágrimas Adiós campeón A dormir Buah Buah Ahí El final De este evento Ese cliffhanger Letal Con el que Acabamos Nuestro último Gran evento Con el que Terminamos La Las quintas Lágrimas De la tormenta Que hubiesen precedido A la novena Feria del dragón Que nunca llegó Por la COVID Y Fue aquí Donde se quedó La trama oficial Ahora contaremos Que hemos creado En todo este año De pandemia Pero Aquí terminó Nuestro último evento Oficial Nuestras últimas Lágrimas de la tormenta Este primer capítulo Después De lo que Cerramos De la trama Que habíamos cerrado En la octava Feria del dragón Y Ahora ¿Qué tenemos? Pues tenemos A un Enemigo Que viene amenazando Con el retorno De los dragones Bajo La causa De Gamus Un otro Goz Que De alguna manera Se ha hecho Con el tridente Y que Acaba de hacerse Con las lágrimas De Gamus Ojito Porque ya vimos En el recurso De la suma De poderes Que Si eso pasaba Le otorgarían Un poder Increíble Al portador De ambos objetos Voy a leer un poco Que está pasando Por aquí Odrogo Mandó a mi mira Gaelo Si Gaelo Que ya sabéis Visteis en el vídeo De la octava feria Que le declaró A Odrogo Le hizo una declaración De intenciones Tras ganar el torneo Y convertirse en el campeón De la octava feria El dragón Odrogo Voy a matarte Le tenía ya tirria De antes De las lágrimas anteriores En la batalla En la que Odrogo Servía al hechicero Y claro Venía de Que habían pasado cosas Le había pegado a su hermana La había tenido de rehén Entonces le genera Un odio brutal Y encima ahora Tal como aparece en escena Pues Gaelo Es un personaje Uno de los jugadores Que actúa ahí Como diciendo Que lo mato Que lo mato Pero claro No lo vas a matar tan fácil Porque es un personaje Que acabamos de Traer Tridente en mano Martillo en mano Un señor que viene De haber vivido De haber sido imbuido Por el hechicero En poder Que por cierto Era Cuando el hechicero Le imbuía de poder Se le pusieron los ojos blancos A Odrogo Ojos Que no vais a volver a ver Porque ya no Está imbuido De poder Por el hechicero Ahora el poder Se le otorgan Las lágrimas Y el tridente Y es aquí Va Es aquí Donde Dejamos Esta trama Este nuevo Enemigo Este nuevo Villano Por decirlo así Off-roll Aunque Las causas De la villanía Siempre hay que entenderlas Y empatizar con ellas ¿Hay algún comentario Resaltar por ahí? Súbeme un poco Buenísima la escena De Gabi al final A Gabi le salió A Gabi le salió De la alma Salir corriendo Me hizo una mirada Como diciendo Puedo Porque él sabía Que era el final del evento Que era una escena Que ningún jugador Podría interrumpir nada Pero yo con la mirada Le entendí Que no iba a hacer nada Sino que lo que iba a dar Era espectáculo Juego Y que lo que iba a hacer Era pues precisamente Volar de un martillazo Entonces Le asentí un poco Como diciendo Venga ven ven Y se llevó ese golpetazo Que además Igual que antes Dije Que Sombras de Erdo Tenía su videojuego Charan tiene su videojuego La Centuria Y Gaelo Concretamente Crea un corto Que Habla De lo que pasa Justo después De esto Está muy guay Ver como los jugadores Empiezan a tirar Esas líneas de trama Y de juego Y además Por medio de producción audiovisual Que nos permite Poder disfrutar de ello Todos los demás Es muy grande Y bueno Seguimos 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 Y eso lo he comentado Que mando a mi mira Gaelo Aplausos y vitoreos Elena Buah Elena 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 ¿Te ha gustado? De verdad Qué ilusión me hace Que haya vivido esto Con nosotros Gracias a todos Y en especial a Fenix Por hacernos disfrutar tanto Gracias a ti Gaelo Gracias a ti Y a todos los grandes Que dais tanto juego Grandes momentos Pues sí Levarol Date por aludido Porque sois de esos Y en especial a ti Te debemos mucho Muy recomendable El vídeo de la centuria Dice Macho Guacho Correcto Muy recomendable En el que por cierto Me pidieron colaboración Y hice un pequeño cameo Mañana el sol será negro Dice Skis He visto mucho Sobre el sol negro A lo largo del chat de hoy He visto muchas frases Que meten la palabra Sol negro Eso nos quiere decir algo Hay algo en clave ahí He visto por ahí A Arlanante Diciendo varias cosas A Skis A varios El sol negro Me da a mi Que significa algo Esto del sol negro Se viene Se viene Se viene Bueno 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 Es una pena Porque aquí La trama Tenía previsto Una serie de cosas Para la novena feria del dragón Que hubiese continuado Que hubiese seguido Y que hemos tenido Que Bueno pues Cambiar Porque Cuando En marzo De 2020 Pasa lo que pasa Con Con el virus Cancelamos la feria Y empezamos a Generar Una trama Para que el juego No pare ¿Por qué? Porque En la feria del dragón Habíamos conseguido Que el juego Estuviese Corriente Durante todo el año Bien En eventos Bien en dracoroles Bien en eventos De otros organizadores Que hacen eventos De sus tramas O recursos de trasfondo O escenas on roll El evento Seguía O sea El rol Seguía No podíamos pararlo Por eso Creamos las jornadas virtuales Para poder dar La opción De seguir Roleando Todo lo que Había pasado Todo lo que Está pasando Y a pesar de que No llevamos el mismo ritmo Desde tramas Generando y avanzando La historia Porque evidentemente Está un poco más Adormecida No hemos dejado De dar Pinceladas Lo primero que hicimos Fue Introducir la epidemia On roll Y ser ese El motivo Por el que No se podían celebrar Ferias del dragón Ojo Poco se sabe Un año y medio después De que está pasando Con Odrogoth El tridente Las lágrimas Y su bando Hay rumores De que Algo debe estar haciendo De que sin duda Algún tipo de Golpe va a asestar O algún tipo de movida Quiere montar Porque tiene el tridente Tiene las lágrimas Ahora mismo es Dueño y señor De un poder Increíble Y aprovechamos En las primeras jornadas Virtuales Para meter La epidemia En juego Ahora ya hay rol Ahora hay rol Con la epidemia Se ha levantado Una epidemia No se sabe De donde ha salido No se sabe Si hay algo O alguien detrás No se sabe Que puede haber creado Después de aquellas lágrimas De la tormenta No se sabe Quien puede estar detrás Quien ha podido formar Este caos Este pitote En todo el archipiélago Con un virus No se sabe No se ha dicho Es posible Que sepamos Mucho de eso En estas jornadas Virtuales ¿Qué pasa? Bien Queda por ver Todavía un recurso Que es el último Antes de despedirnos Con el directo De hoy Directazo De cuatro horas Desde que empezamos Con la inauguración Y de tres horas Con respecto a la historia De la Feria de Dragón Ya lo avisé el jueves Que íbamos a estar tres horas Y tres horas Es lo que Hemos estado Básicamente Vamos a estar Tres horas Y diez minutos Porque son los diez minutos Que quedan Y bueno ¿Tenéis alguna duda Hasta ahora De lo vivido En lágrimas De lo vivido Hasta la octava feria De lo que estoy contando De la epidemia Y como la metimos en juego ¿Alguna duda? Yo fui de buenas Y solo me llevé tortas Odrogoz Tendrás el tridente de Oreo Tendrás las lágrimas de Gamus Bueno Todas menos una Pero yo tengo la honra La honra Y el odio De mi parte Yo soy la causa De Sir Marcus ¡Prepárate! Yes Declaración de intenciones De Garcés Hacia Odrogoz Es que es brutal Pensadlo Lo que se viene de vivir De verdad Los nuevos Pensadlo Los que habéis conocido Esta historia ahora ¿Vale? Perdón por llamaros Los nuevos Pensadlo Lo que habéis vivido Lo que se viene de vivir En todas estas ferias Los lazos Que se han podido generar Con Edric Con Sir Marcus Y que ahora Venga el payaso este A decir Me cago en la leche Pero vas a seguir liándola Tío Después de lo que hemos vivido Tío Que teníamos al peor enemigo Hasta la fecha Que era el hechicero Que no sabíamos Cómo vencerle Que finalmente Por un fallo En sus planes Y porque nos ha salido Bien la jugada Gracias a Edric También Hemos conseguido Acabar con este mal Y ahora Nos da tregua Pues no No hay tregua En el vídeo previo a lágrimas El personaje de Sarita Es Katrina No En ese momento No habíamos presentado Todavía A Katrina Que la vais a ver En el próximo recurso Que es la regente Que hasta ahora Que hasta ahora no ha aparecido Mujeres al poder Y no No era Katrina Hubiese estado genial Que te dijera Que es Katrina Y que os la colamos brutal Pero sería mentira No es Katrina El personaje de Ramón Tampoco es Emérez Que se parece mucho Al mago Al que estaba haciendo el ritual En Lágrimas de la Tormenta Y tal No es Emérez Vale Lo que pasa que Se puso no tanto parecido Y la cara Es la misma Lo que me pasa a mi Cuando estoy de Héctor O de Odrogoth O de Dargoth El sobrino de Sir Marcus O del feriante Vale Claro A los PNJ A los Masters Nos pasa eso No podemos hacer nada Que es Metemos nuestra cara Para un personaje random No Se supone que es Una consejera O un cargo Del ayuntamiento De Liteia Para que tú me entiendas Básicamente Eran los responsables De la custodia Del tridente Y bueno Es el padre Resumen de las jornadas virtuales Sí, sí, claro Voy a ello En el vídeo El personaje de Sarita Era Catrina De Juan de Estrés y Marcos Es el padre De unos hombres Vale Bueno En las primeras jornadas virtuales Lo que vimos Pues bueno Pues Se presentó este tema De la epidemia Y demás Se presenta también Tiene un personaje Nuevo Que es Habab Aydin Que es un poco Así como El gobernador De Isla Belaya Isla Belaya Es una de las colonias De Eriteia Lo dijimos En el capítulo 1 De la historia De la Feria de Dragón Porque Isla Dragón Tiene como muchas colonias Alrededor Que dependen De Isla Dragón La riqueza de Isla Dragón Su economía Y su fortaleza Su ejército No solo viene De las cinco ciudades De Isla Dragón Sino que tiene Más ciudades Tiene más islas Alrededor Que dependen de ella Si no No podría ser Entre comillas Un reino tan Tan poderoso En base a cinco ciudades Vale Exacto La delegación Del gobierno Del gobierno Nariteia Vale Eso se enseñó Hay una escena On roll Que no vamos a ver aquí Pero que os invito Que veáis Si queréis Enteraros un poco más De la historia Y de lo que pasó En aquellas jornadas Virtuales Y lo que sí Nos vamos a ir Para terminar Por hoy Con el recurso De trasfondo Vas a poner el enlace ¿No? Del... Vale Va a poner Sergio El enlace De... Antes Antes Sergio Eso es Eso Eso es Vale ¿A partir de qué minuto Sergio? Para ponerlo bien Vale Vale Es un... Es un... Fue una escena On roll Que se produjo Durante las primeras Jornadas virtuales Y que sirvió Un poco de... De escena Eh... De recurso De trasfondo ¿Vale? Porque bueno Eran los personajes Del consejo regente Los que aparecían Y servía para... Para seguir un poco Obteniendo pinceladas De la trama principal Eh... No lo vamos a ver entero Porque... A pesar de que es canónico Eh... En una escena más propia De jugadores En unas jornadas virtuales Dura 20 minutos Vamos a cerrar esto Y lo vamos a dejar Simplemente ahí Para el que quiera Disfrutarlo El que quiera Vérselo En resumen Se habla de lo que os he comentado Y... Ahora si ¿No? Nos vamos Con el recurso Que presentamos Justo antes De la segunda jornada virtuales Informe A Eritrea Ojito Porque aquí había mucho juego Había mucha historia Con respecto a Quién es el personaje Que encarnaría Quién es el... La persona Que encarnaría A Katrina La Taberna de Rojan Nos sigue Un saludito Taberna de Rojan Gracias por seguirnos Decía que Teníamos La duda De quién Eh... Quién es Katrina Quién es la regente De Riteya Que todavía No ha puesto cara No se sabe por qué Pero todo este tiempo La guerra del hechicero La guerra del dragón Katrina No Ha dado la cara Y ojo Porque está A punto De darla Vamos a un poquito El opening Un poquito más 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 Ahí Informe a Riteya El último recurso de trasfondo Que publicamos oficialmente El siguiente Lo veréis mañana Aquí tenéis la bandera De Riteya La tengo aquí colgada Bonita fortaleza La de Riteya Necesitamos respuestas Señor Andemos La situación Sigue igual Que hace una semana El número de muertos Aumenta Aunque cierto es Que no tan rápido Como el principio El mayor daño Se produce ahora En la riqueza De Isla Dragón Y sus colonias Resefier y Téya Hacen lo que pueden Para sostener la economía No obstante Y con Isla Beléya A la cabeza Muchas de esas colonias Siguen pudiendo Mantener activo El comercio Por suerte La epidemia No ha desembarcado En sus costas ¿Qué se sabe de la cura? ¿Catrina? ¿Señor? 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 Espectacular localización ¿Ha llegado ya El informante? Así es Y no trae Buenas nuevas Precisamente Necesito ver A la regente ¿Dónde está mi hermana? Dijo que no tardaría Debe de estar al llegar La cosa está realmente mal Tengo que perdamos Y jugamos Y jugamos Para los que conocían A los personajes Y a las jugadoras Y que sabían Que en este recurso Vamos a presentar A Catrina Jugamos un poco Con el timo Y la sorpresa De mostrar A una primera Chica fénix Que es Ibi Oh Dios mío Ibi Es una regente de ella Para realmente Enseguida Darte cuenta De que Hace una reverencia Y le dice señor Y pasa Con lo cual no es Y luego Mostramos A Sara también Sara Fénix Que Imponente Dice Ha llegado ya el informante Y nuevamente Era la idea Dar la sensación De que era ella Catrina Ya digo Los que no conocéis Y las que no conocéis Estas caras No No os surtiría ese efecto Pero Aquellos que conocían A las personas Estaban ahí Con el puño en la mano De ¿Quién? ¿Quién va a interpretar a Catrina? ¿Quién va a interpretar a Catrina? Y Y bueno Y claro En este momento Que acaba de decir Este señor ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está la regente? Pues se acaba de resolver De que no es ninguna de las dos ¿No? Y por cierto Se acaba de presentar también Este personaje nuevo Que es el hermano De Catrina Ceren La regente de Riteya Sigue Ojo de la información Es provocada ¿A qué os referís? A que Que para la posibilidad De que todo esto No sea cosa De la simple naturaleza A ver Es muy pronto Para señalar culpables Pero Es que es muy difícil Cuando somos los únicos Que estamos investigando Una cura Ahí te equivocas Hermano ¡Catrina! ¡Bum! Ahí está Catrina Hay alguien más Que ha iniciado una carrera Para avanzar el antídoto ¿Y de qué se trata? Ese es el objetivo Saber quién está detrás Y qué intenciones tiene Este asunto No debe tomarse a la ligera El pueblo Mi pueblo Necesita la cura Cuanto antes ¿Hay nuevas en el tridente? No No sabemos absolutamente Nada del tridente Y mucho menos De su portador Y casi mejor así La moral del pueblo No está para tantas Noticias malas Por lo que veo Muchas de nuestras colonias Siguen manteniendo a raya La enfermedad Todo va muy lento Y aún quedan Muchos asuntos Que resolver Deberíamos tener Un encuentro Escribe el consejo Nos vamos A Isla de Leña Vale Esto era Como Eh Dejamos La situación Justo antes De Irnos a las segundas Jornadas virtuales Presentamos este recurso Que daba información O al menos Se trataba De la epidemia Se habla De la cura Se habla De Del origen Vale Y bueno Esto nos llevó A las segundas Jornadas virtuales Habíamos presentado A Katrina Por primera vez Y en las segundas Jornadas virtuales También hubo Una escena On roll Que también nos vamos A pasar el enlace Ahora mismo En breve Que no lo vamos A ver aquí Que vuelven a hablar Miembros del consejo Regente Edgar Locke Garcés De Celanova Lorstein Grif Con Habab Aydin En representación De Liteña En ese momento Hasta que Por sorpresa Casi Y por primera vez Después De mucho tiempo Se presenta Katrina De Cerem En la reunión Y Vamos a pasar El enlace Vale Para que Lo veáis Ahí Bueno Pues Se piden Un poco De explicaciones Mutuas En plan Pero bueno Que está pasando aquí No Katrina Como que empieza Un poco a poner pilas Pero claro También es como Y tú que pilas Vas a poner Si tú has estado Desaparecida Todos estos años Que aquí hemos sufrido Muchísimo Pava Y Pero claro Os invito a que veáis El recurso Porque Katrina Es un personaje Que ha llegado Con una autoridad Muy simpática Y Que es un personaje Que ha caído De plomo En la tierra Y que Está gustando Está gustando mucho Da una información Interesante Como por ejemplo Os doy un poco De una A modo teaser De lo que Se dice en esa escena En parte Ella El motivo Precisamente De no haber aparecido Antes Era Sir Marcus Tenía algún tipo De historia Con Sir Marcus Al respecto De su marido Es viuda Su marido Murió En una de las Campañas De guerra De Lord Protector Y bueno Pues como que Llevaba unos cuantos Años De luto Por así decirlo A pesar de que Ella continúa Con sus labores De regente Y continúa Manteniendo A Eritrea Como la ciudad Capital La ciudad Fuerte De Isla Dragón No había querido Asistir a eventos Como la Feria Del Dragón No había tomado Parte en guerras Como la Guerra Del Dragón Debido a Su luto Y debido también Un poco A que A que tenía Esa riña Con Con Sir Marcus Y es ahora El tiempo De La Más Empoderada De los personajes Actuales En la trama Oficial De la Feria Del Dragón Que es Catrina Cerem ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha fallado? Espérate ¿Todo ok? ¿Estará Catrina En las jornadas virtuales? Por supuesto Catrina Va a volver A Isla Belaya Esto es Lo último Que se sabe ¿Vale? O sea Esto fue El último Recurso OnRoll Que presentamos Fue este vídeo El último Lo siguiente Fue lo que se vivió En las jornadas virtuales Que lo más Canónico y oficial Es esa escena Que os hemos puesto Ahí en el chat Del Consejo Regente Esto que os acabo De revelar Y desde entonces No sabemos nada Hasta ahora Más allá De que bueno La epidemia sigue vigente A pesar de que Se está controlando Poco a poco Pero sigue vigente No se sabe nada De la cura OnRoll Estamos hablando No mezclemos el OffRoll Con el OnRoll Que el OffRoll Va más avanzado Que el OnRoll Así que en OnRoll No se sabe nada De la cura Se está investigando Se está indagando A ver qué pasa En este recurso Que acabamos de ver Dice Katrina Que no son los únicos Que están detrás De la cura Cuidado Que significa eso Y ahí queda Mañana Lunes Vamos a presentar El primer recurso De trasfondo A las 10 y media El recurso de trasfondo Es cortito Luego estaremos comentando Estaremos dando cháchara Por Twitch Y hablando con vosotros Pero Lo primero Que haremos Es presentar El primer recurso De trasfondo Un recurso de trasfondo Que va a preceder Al segundo Recurso de trasfondo Que se viene más potente Que lo vamos a presentar El miércoles También A las 10 y media De la noche Dicho esto Dicho esto Si no hay Tampoco Ninguna Pregunta Que contestar Con esto Podemos dar Por concluida La sesión On roll De hoy La historia De hoy Y Y Eh...